Hola amigos, el día de hoy les comparto estas imágenes que acaban de suceder. Autoridades reportan que cayó un meteorito en la Huasteca Potosina. Están trabajando para coronar el área. Aquí podemos ver cómo cayó, cómo era, de qué tamaño fue. Miren nada más, una enorme bola cayó. Se trató de un meteorito. Los habitantes quedaron impactados. Los habitantes quedaron muy asombrados, ya que nunca me han visto una enorme ola de luz iluminar completamente el cielo. Te voy a compartir las imágenes para que tú también puedas disfrutar de este maravilloso fenómeno que acaba de pasar en México. ¿Tú qué opinas? Inventa y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!